La migración continúa afectando a algunos sectores como el agrícola, debido a que mucho a mano de obra se ha ido fuera del país, aunque las afectaciones son mínimas en algunos sectores, señaló el sindicalista de Chinandega Roberto Ruiz Mesa. En el sector banano hay alguna afectación, pero en mínimo. En otros sectores es que consideramos que puede estar afectando bastante, pues por lo menos ataca bastante lo que es la zona del café, la zona del mismo tabaco, pero en el banano han emigrado gente, pero no en cantidades. Y no solo el sector agrícola, porque está el sector también de la construcción, ya me entiendes, que ha afectado, porque se ha ido gente también con especialidades que tienen ellos, entonces no solamente el sector, pues están esos otros sectores, y varios sectores, pues podemos decir, refiriéndolo a ese caso. Mesa dijo que una de las alternativas que han tomado con los trabajadores ante la falta de mano de obra es redoblar las jornadas de trabajo. Algunos tienen que regular las jornadas de trabajo, ya me entiendes, para poder suplir esas necesidades, en ese sentido, y algunos se vienen adecuando a esas posibilidades que hay, a esas condiciones que se les está pasando, pues. Bueno, sí que los aumentos de salario, en el caso de Nicaragua, no son tan muy comunes, ya me entiendes. Los aumentos de salario han venido a través de los pactos colectivos que las tienen en las cláusulas conveniados. Noticias 12, Darlen Tellez.